Venezuela, tierra bendecida, rodeada de paisajes hermosos, sin duda alguna Venezuela es del todopoderoso y ni hablar de su folclor que es el más rico y hermoso entre todas las naciones por eso yo me deleito con sus múltiples canciones la música venezolana con voz muy singular, con letras llenas de leyendas, historia y heroísmo sin igual cuando escucho música venezolana me conecto con las raíces más profundas de esta patria grande, patria bella y soberana la música venezolana la conozco porque la quiero Kairos TV te inspira Conatel, trabajamos para el pueblo En transmisión, Falconía Este programa es de tipo informativo y de opinión que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Somos tu canal Somos Falconía Yeah Música 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 ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy, pero muy buenos días. Es un verdadero gusto, es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada correspondiente a hoy. Hoy es ya jueves 2 de marzo del año 2023. Estamos primeramente muy, pero muy agradecidos con Dios que nos está regalando un día más de vida y nos está dando su bendición. Estamos súper agradecidos con ustedes que nos permiten entrar a sus hogares para nosotros llevarles la información y la opinión. Reciban además el cordialísimo saludo de todo el equipo técnico, el equipo de producción, pero de manera muy especial de quien les habla, Martí, Hurtado y Pimentel. Desde esta hora y hasta las 9 de la mañana estaremos compartiendo con ustedes su programa a plomo limpio, el cual le decíamos como es costumbre, como siempre lo hacemos leyendo para ustedes algunos de los titulares más importantes que hoy destaca la prensa digital de nuestro país, y los titulares que nosotros leemos de manera textual para ustedes, pero le hacemos comentarios adicionales porque este programa a plomo limpio, de acuerdo a la ley y de acuerdo a su formato también, está clasificado de información y opinión. Opinamos acá en a plomo limpio. Vamos entonces con las principales notas que tienen que ver con lo que está ocurriendo, la Corte Penal Internacional que piensa reactivar las investigaciones, el informe presentado el año pasado con las denuncias de algunas de las personas afectadas en la violación de derechos humanos, pero sobre todo de algo muy grave como son los delitos de lesa humanidad. El gobierno ya ha dicho en la persona del propio presidente, Nicolás Maduro, que no han cometido esos crímenes de los cuales se les acusa, lo dijo también el propio canciller de la República, Iván Gil, y otros voceros también del Partido Oficialista de Venezuela han expresado entonces que hay una manipulación mediática y que estarían utilizando la mentira para descalificar el gobierno de los venezolanos. Mientras tanto, en la Corte Penal Internacional prosigue entonces la reactivación de ese informe por parte de Karim Kahn, el Fiscal General de la Corte Penal Internacional. Otras informaciones tienen que ver también con lo que está ocurriendo. Ayer, ayer precisamente, en horas del mediodía, el Comité Político Nacional de Primera Justicia ya proclamó, recordemos que Primera Justicia es una especie de baremos, que era entonces la elección por parte de los directivos de todo el país, de todas las seccionales del país, había posteriormente una especie de encuesta, había unas consultas, varios pasos. Ayer entonces, en vista del arrollante triunfo de Capriles Radosky, que ganó en 19 de las 25 seccionales, porque solamente 5 las ganó Juan Pablo Guanipa, y una, Ocariz, Ocariz impugnó en un principio, ¿verdad?, esto, cuando él solamente había ganado en el Estado Nueva Esparta, y en 19 entidades había ganado Capriles. Lo cierto es que ayer reconoció, y las autoridades entonces de Primera Justicia Nacionales proclamaron entonces que ya definitivamente el candidato en las primarias de Primera Justicia será entonces Capriles Radosky. Pero ayer, en horas de la noche, en el mazo dando, Diosdado Cabello, segundo vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, expresaba entonces que, algo así, vamos a ponerle ahí un refrán muy popular, no te vistas que no vas, porque expresaba Diosdado Cabello ayer que Capriles está inhabilitado hasta el año 2032, 2032 en la inhabilitación. Lo había dicho, inclusive Diosdado Cabello, que la inhabilitación de Capriles Radosky era por 15 años, lleva 5 a la postre 6, y le faltarían entonces cerca de 9 años. Es la... Pero sería bueno entonces que esta organización política consultara a quien compete, pues. Aquí compete al poder electoral, si quienes están inhabilitados o no, el Consejo Nacional Electoral, o en todo caso, al poder moral, que lo integran entre otros poderes, la Contraloría General de la República, que diga entonces, ¿está inhabilitado Capriles o no está inhabilitado? Porque en todo caso, si Capriles está inhabilitado, ¿verdad? Flaco Servicio le haría a Capriles entonces participar en una elección a su partido, cuando después va a ser inhabilitado. Así nos pongan el ejemplo de lo que pasó en Varina. Eso no vale, porque como decía mi abuela, Leonor Pimentel, decía, mucho hace el que no estorba. Así que entonces vamos a ver los acontecimientos, mientras tanto nosotros por hoy vamos a estar esperando, parece, hay una expectativa, posiblemente el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, venga a la reinauguración de la emergencia del Hospital Calle Cierra. Vamos a estar también nosotros muy pendientes de esta situación, así que quédese con nosotros que ya venimos con nuestro segmento de entrevistas donde estaremos conversando con el abogado Carlos Sánchez, que es secretario político de Acción Democrática acá en el municipio de Carril Urbana. La pausa y ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio, los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio, en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes Internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de Internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio. Aplomo Limpio. Aplomo Limpio. Ya estamos de regreso ya en Aplomo Limpio. Pero recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconia, canal 6 de intercambio, de lunes a viernes de 8 a 9, repeticiones horarios estelares de 12 a 1 de la tarde, de 6 de la tarde a 7 de la noche. Estamos en vivo en Instagram a través de Falconia TV, donde usted puede vernos y puede participar además. Vamos entonces a presentar a nuestro invitado, se trata del dirigente acción democratista, abogado además, Carlos Sánchez. Carlos Sánchez forma parte de esa nueva junta directiva, esa renovación que hemos venido observando y no nos cansamos de alabarlo. Hemos visto quienes hacemos periodismo político, hemos visto que hay dos organizaciones políticas aquí en Caruana que han venido fortaleciendo sus cuadros juveniles y directivos, además, reemplazándolos, como lo es Primero Justicia y Acción Democrática. Ustedes pueden observar que a lo largo del tiempo aquí, en los últimos tiempos, le estamos dando mucha participación a estas figuras juveniles que estos son el futuro de las organizaciones políticas. La debacle de muchos partidos políticos ha sido eso porque no le dieron pase a la juventud, a las nuevas generaciones. Y qué bueno que esté ocurriendo esto en organizaciones políticas aquí en Caruana y en el Estado de Falcon como Primero Justicia y Acción Democrática. La verdad que nos orgullese mucho. Están jóvenes preparados, además, en su mayoría profesionales, también de alguna rama o formados también. Bien, con dicho esto, vamos a darle la más cordial bienvenida a Carlos Sánchez. Carlos Sánchez ha ocupado varias posiciones, estuvo al frente hasta hace poco de profesionales y técnicos. Después, ahora creo que secretario político en la nueva nomenclatura, en la nueva organización. Esa reingeniería que también está haciendo, que la está haciendo todo el mundo, porque también la hizo el PSUBE. No lo voy a obviar. El PSUBE la ha venido haciendo también. Y esto es bueno. Esto es bueno para las organizaciones políticas. Y vamos entonces a conversar con él sobre diferentes tópicos. Ellos tienen, creo que hoy es el lanzamiento, la presentación, ¿no?, de una especie de alineamiento programático del gobierno de Carlos Prósperi. ¿Me vas a aclarar, Carlos, cómo es la pronunciación correcta? ¿Es Prósperi o Prósperi? Prósperi. 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 Ok, exacto. Aclarado por él en persona. Por él, porque, claro, ¿quién sabe? Usted sabe que a mí todo el mundo me dice Martín. Ustedes cuando me preguntan, ¿cuándo? Martí. Martí es mi nombre sin la N y acento en la I. Lo cierto es que, entonces, hoy es el, creo que a través de las redes sociales. De redes sociales vamos a tener, bueno, ante todo muy buenos días. Bienvenido, además. Aquí quienes nos sintonizan a esta hora en vivo por Falconia Televisión, por Instagram Live. Ahora los programas también están saliendo por YouTube, quedan allí colgados en la red para, a disposición, ¿no?, de cuando la gente los pueda ver. Mira, hoy sí, hoy a las 10 de la mañana en la ciudad de Caracas, acompañado el candidato Carlos Prósperi, de un grupo de excelentes profesionales de la Secretaría, organizados a través de la Secretaría Nacional de Profesionales y Técnicos, encabezada por el compañero Manuel Pérez Rojas, que ha conformado un equipo de altos quilates, donde se va a presentar hoy lo que es el plan de gobierno de acción democrática para el próximo periodo presidencial. Y allí se van a estar dando, digamos, todas las fortalezas que se quieren mostrar de cómo, cuál es la ruta y cómo se va a ejecutar la reconstrucción del país. Sí. Ahora, quisiéramos conocer tu opinión sobre los últimos acontecimientos, ¿no? Prósperi, bueno, ya lanza su lineamiento de su programa de gobierno y estamos viendo un panorama ahí en la oposición que se está, cada vez se está depurando cada vez más, ¿no? Ya por lo menos Prósperi, que fue uno de los primeros en ser electos como precandidato en las elecciones primarias. Creo que Andrés Velázquez también por causa R. Ayer fue proclamado Capriles y ya se está dando como consistencia a este trabajo que viene haciendo la Comisión Nacional de Primarias a través de José María Casals, que vienen entonces haciendo el trabajo para determinar. ¿Cómo observas esto? Y además el tema de los inhabilitados. Porque ayer decía Diosdado Cabello, pudiste observar el comentario que hacíamos, de que Diosdado Cabello decía ayer a Capriles que estaba inhabilitado hasta el año 2032. Siempre hemos considerado las inhabilitaciones como algo inconstitucional. La inhabilitación política es una condena accesoria. Cuando se dice accesoria es porque se desprende de una condena penal firme, ¿verdad? Una condena penal firme por algún delito. Tú eres abogado, si no hay condena penal, ¿no puede haber inhabilitación? No puede haber inhabilitación. Por lo tanto, estas inhabilitaciones que son de orden administrativo, porque quien ha generado estas inhabilitaciones es la Contraloría General de la República, las consideramos que no son, digamos, del todo, o los efectos no aplican del todo. Pero bueno, vivimos una situación de facto, una situación de hecho, donde se toman estas inhabilitaciones como una circunstancia para que una persona no pueda aspirar a ciertos cargos de, en este caso, la presidencia de la República. ¿De la República o la elección popular? Sin embargo, tampoco podemos olvidar que existe actualmente un proceso de negociación donde también una de las principales peticiones que está allí... Un punto de la agenda era ese, las inhabilitaciones políticas. Pero como el diálogo se trancó, se suspendió... Claro, a nivel de primaria, el doctor Casal ha aclarado suficientemente que estas inhabilitaciones políticas no surten efecto en las elecciones primarias. Lo dijo ayer, ayer lo ratificó, lo había dicho por allí sui generis y ayer lo ratificó. Dijo, los inhabilitados pueden participar en las elecciones primarias, pero ¿qué pasa que si un inhabilitado gana el proceso de primaria y queda entonces inhabilitado para el verdadero proceso de las elecciones de diciembre del 2024? Ahí ya se generarán o se generan las estrategias, hay algo ahí ya planteado en ese caso en específico. Y retomando también otra parte para que no la dejemos suelta... Usted escuchó de la reflexión popular mía, de filosofía popular, que mi abuela decía, mucho hace el que no estorba. El que no estorba, eso es correcto. La abuela, hermano, no. Y el pueblo se empodera, el pueblo tiene el control ahora en la elección primaria de elegir quién va a ser la persona que va a representar a los factores democráticos en esta elección presidencial. Y es como contraproducente para quien hace esa acción, ¿no? Caso Varina, ¿no? Eliminaron a Superlano, eliminaron a la esposa, entonces la gente como que votó más. Decía Goyo que Superlano ganó con ciento... Ciento treinta y siete votos, algo así. Ciento treinta y siete votos. Y cuando vino la inhabilitación de la esposa y el otro candidato, por cierto, ADECO, por cierto, ADECO... Compañero Sergio Garrido, secretario general del Estado de Varina. Ganó con una ventaja de más de cincuenta y cuatro mil votos. Imagínense ustedes, de ciento treinta y dos a cincuenta y cuatro mil. Porque fueron muchos factores que se juntaron y las personas en Varina identificaron la estrategia del gobierno. Una era esa, las inhabilitaciones. La otra era traer candidatos importados, como el caso de Claudio Fermín, para tratar de simular una falsa oposición que ya había rendido frutos en la primera elección, que se da esa ventaja, ese margen muy pequeño. Y ahí había participado un político de apellido Rosales Peña, que era un ex ADECO, que él había sacado algo así como veintitrés mil votos o treinta mil votos, creo que se acercó a los treinta mil votos. Él se retira para la segunda elección y prácticamente esos votos van encauzados hacia la unidad democrática. O sea, las personas, la gente, se dio cuenta de cuál era la estrategia del gobierno en causar una división ficticia en la oposición. Ahora, qué bueno que nuestro invitado sea abogado, y además tiene bastantes horas de vuelo en la política. Porque la pregunta es, ¿quién inhabilita? No puede cualquier dirigente político decir, este está inhabilitado. Hay un argumento jurídico, legal, si es el poder moral, en el cual está el Consejo Nacional Electoral, está el Tribunal Supremo de Justicia, está la Contraloría General de la República, porque supuestamente las inhabilitaciones aquí son por supuestos hechos de corrupción. Entonces, ¿quién inhabilita? ¿Qué instancia dice si está inhabilitado legalmente? Fíjate, lo que pasa es que es un proceso. Vivimos en una constante, digamos, invasión de las facultades entre los poderes. La Contraloría General de la República tiene facultades de investigación, ¿verdad? La Contraloría General de la República puede sustanciar procedimientos, pero para que ese procedimiento llegue a tribunales, la Contraloría General debe trabajar con las fiscalías del Ministerio Público. La Fiscalía del Ministerio Público tiene la habilitación especial de ser el titular de la acción penal, someter a las personas al proceso penal. Luego de un juicio, donde se produce efectivamente una apelación y eventualmente una casación, y después de una sentencia definitivamente firme, de forma accesoria viene la inhabilitación. Entonces, fíjate, todos los pasos que nos estamos saltando cuando la inhabilitación la genera el órgano que no es el correcto. Además, ese fallo no debe ser comunicado directamente a las instancias respectivas, que si lo inhabilitan, por ejemplo, para optar por cualquier cargo de elección popular, ese fallo tiene que ser comunicado al Consejo Nacional Electoral, que esta persona, de acuerdo a la investigación que se siguió, a las investigaciones, al juicio, y esta decisión está inhabilitada. ¿Eso reposará con el Consejo Nacional Electoral? ¿Reposará ese fallo, esa investigación contra Caprilo Radosky? Bueno, fíjate, es una buena pregunta. Sería un tema interesante de investigación. Sí. Por otra parte, te puedo decir que, bueno, para redondear un poco ahí el tema también, Carlos Prósperi está totalmente habilitado para esta elección. Pues cuidado, salen con María Corina también, como dicen que María Corina está muy bien en las encuestas, María Corina estaba inhabilitada porque fue instituida de la directiva de la Asamblea Nacional, que la directiva era 2015-2020. No, no estaba inhabilitada María Corina. Bueno, y fíjate que... Y pudiera venir una inhabilitación de María Corina. En el caso de los diputados, también se genera el antejuicio de mérito. Exacto, que se lo saltan como se lo saltaron con María Corina y con otro diputado también. De verdad que buena la explicación, oíste. Fuiste bastante pedagógico e ilustrativo. Quisiéramos entonces... Bueno, viene entonces usted, cada quien hace su campaña, viene un cronograma. Mucha gente dice que es tardío, que parece que como que es mucho tiempo, de aquí el 22 de octubre. Que esto le daría tiempo al gobierno de trazar estrategias. Que esto le conviene más al gobierno porque tiene recursos. Y que quema... Los pocos recursos que tendría la oposición, que entonces los gastaría, los quemaría de aquí a allá. Por cierto, ha dicho José María Casals, quien preside la Comisión Nacional de Primarias, ha dicho que se necesitan muchísimos recursos para ese proceso. Y que no sabe de dónde va a salir, hasta el punto que ha exhortado a las organizaciones políticas que se costeen sus gastos. Es decir, tiene que hacer un aporte importante en dinero y en recursos, en recursos humanos, recursos tecnológicos. Tiene que hacerlo cada uno de los candidatos. ¿Esto es así, Carlos Sánchez? Mira, si nos transportamos en el tiempo, y nos vamos a las elecciones primarias del año 2012, que fueron también para la candidatura presidencial, donde precisamente gana Enrique Capriles, se manejó bajo esa figura. Y recuerdo claramente que en aquella oportunidad Pablo Medina alegaba que él no podía participar por falta de recursos financieros y que al final le abrieron la puerta de la participación. Pero todos los demás candidatos en aquella oportunidad financiaron de alguna manera también la elección primaria. Esa es una vía, es una estrategia. Fíjate cómo ha cambiado el país. Antes de llegar a la revolución, el gobierno financiaba campañas electorales, le daban recursos a las organizaciones políticas, a todas le daban recursos, porque eso no era financiar el partido político. Más que financiar el partido político, era por lo menos darle más participación a los partidos minoritarios, pero además de eso, eso era invertir en democracia. Eso llegó a la revolución, eliminó el financiamiento de los partidos políticos para las campañas electorales y ahora los recursos salen no se sabe de dónde. Claro, lo que pasa es que ahí se crea un desbalance, porque tienes un partido que está en el gobierno y tiene acceso a todos los recursos que los utiliza bajo la figura de la corrupción, utiliza bienes públicos para campañas políticas y eso es algo que está más que demostrado a lo largo de estos años. Y tienes otros partidos de oposición que tienen que buscar la manera de sobrevivir. Nosotros mismos como activistas políticos tenemos que ingeniar, o sea, porque tenemos que trabajarnos, tenemos que vivir, tenemos que llevar el pan a nuestros hogares y compartimos esas actividades con el trabajo político. O sea, no es fácil, pero estamos en esa lucha. Vamos a la pausa, al regreso seguimos conversando. Carlos Sánchez, él es secretario de Acción Democrática en Canubana, aquí en Amplomo Limpio. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. No des más vueltas. Los mejores precios llegaron al supermercado Elena Lee, donde encontrarás un extenso surtido de productos de primera necesidad. En el Elena Lee, todo lo que necesitas para tu hogar. Productos de la canasta familiar de las marcas más reconocidas. El pan más crujiente y calientito con la calidad inigualable de Panadería Mirasol. Además, para endulzar tu día, un amplio stock de golosinas y para tus celebraciones, las más refrescantes y sabrosas bebidas. Productos de aseo personal y limpieza. Supermercado Elena Lee. Todo lo que buscas en un solo lugar. Te esperamos en la calle Cabure, detrás del conjunto residencial La Puerta. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en Creaciones Don César y Petronio, los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. 15 años. Graduaciones. Primera comunión. Presentaciones especiales. Y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio, en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. En las virtudes, el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos, en minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA. De todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba Mirasoles, minimarket. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio. Estamos de regreso ya en Aplomo Limpio. Recuerden que este programa informativo y de opinión se transmite por Falconia, Canal 6 de Intercable, de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Este es un programa que también lo estamos transmitiendo en vivo, vía Instagram, Falconia TV. Nuestro invitado, Carlos Sánchez, de Acción Democrática. Carlos, quiero tratarte porque en los últimos días hemos visto una publicación en algunos medios de comunicación y en las redes sociales en el cual Bernabé Gutiérrez, la otra ala de Exxenocrática, hay dos alas, bueno, una de la Bernabé Gutiérrez, se atribuye que ellos cuentan con la, con la, con el concurso, con la anuencia de cerca de, de más de 20 seccionales del país. Esto, esto, esto es cierto, Bernabé posee entonces, y aparece una gráfica, una foto con todos ellos en una reunión y uno de los primeros que observamos detrás de esa gráfica, en esa gráfica, es nada más y nada menos que Francisco Umbría. Sí, bueno, Bernabé Gutiérrez se atribuye en muchas cosas, ¿no? Quizás producto de la fantasía, o no sé de, en qué se basa él para hacer esas afirmaciones. Es como el tema de los estatutos, él, eh, se atribuye una reforma de estatutos, pero son unos estatutos que nadie los conoce. Los estatutos por los cuales nosotros nos regimos, fueron aprobados mediante un CDS en el año 1996, y para nosotros son, siguen vigentes hasta la fecha, porque en su oportunidad fueron presentados ante el Consejo Supremo Electoral, después Consejo Nacional Electoral, y son los estatutos por los cuales nos regimos. Entonces, así como eso, hay muchas cosas que Bernabé, este, declara, habla, publicita, pero que no se ve en la calle. Tú, eh, puedes observar a través de las redes sociales, los, 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 que son los medios de comunicación alternativa, que existen en este momento, cómo Carlos Prósperis recorre diariamente el país, todos los días, está en un municipio, en un estado, o sea, y, y, y no ha dejado, no ha dejado. Y en la verdad, veo, yo no sé, veo, veo gente en esas manifestaciones. Mira, porque esa es esa. Veo gente que lo acompaña en las caminatas. Cuando, cuando nosotros los ADECO nos hablan de encuestas, nosotros presentamos la mejor encuesta que podemos tener, que es que las personas de carne y hueso allí, acompañando a nuestro candidato, a nivel nacional. Sí, ahora, estuvo aquí en Cari Urbana y una buena asistencia. Sí, pero yo no sé, yo no creo mucho en las encuestas, porque muchas encuestas, las encuestas son manipulables, encuestas a veces las ganan los que, quienes las pagan. Entonces, están en tela de juicio. Todas las empresas de sondeo de opinión, todas las empresas encuestadoras de este país, están cuestionadas en este momento. Claro, es que hay una razón muy lógica y muy sencilla, que es el tema de lo costosa que resulta una encuesta presencial, que es la que te da un margen de error más cercano o más pequeño. Esas encuestas son muy costosas, esas encuestas no se están haciendo. Las encuestas que se están haciendo, la mayoría de ellas, las que tienen ficha técnica, porque la mayoría entonces no tienen ficha técnica, sino que se limitan a una publicación por ahí en un grupo de WhatsApp, son telefónicas. Y la encuesta telefónica tiene un margen de error muy alto, o sea, no es confiable. No, no es confiable, no es fidedigna, no creo que no debe ni a veces llamarse la encuesta. La única encuesta confiable que se está haciendo acá en Venezuela en este momento, que se hace una vez al año, con metodología científica y técnica comprobada, es la ENCOVI, que se publica una vez al año. Yo les voy a decir algo, que por experiencia yo tengo más de 40 años en periodismo, y de esos 40 años, casi la totalidad de esos años es cubriendo la fuente de periodismo político. Y tuve excelentes profesores de encuestas, Sio Miravillas, Marta Colomina, Sergio Antillano, excelentes profesores en la Universidad de Zulia, profesores de calidad, y siempre con el tiempo, y se hacía hasta hace algunos años, que para los comunicadores sociales se hace imprescindible nosotros, que si estamos en un medio impreso, en un medio radial, o en un medio televisivo, como en este caso, cuando citemos a una encuesta, debemos decir, la encuesta, el nombre de la encuesta, el tamaño de la muestra, o sea, la ficha técnica en general, la ficha técnica, la muestra, el tamaño de la muestra, tipo, tipo también de encuesta, segmento que va dirigido, aleatoria, que si es libre, yo llego, por ejemplo, al mercado municipal, y los primeros que encuentre, o si voy a consultar a los venezolanos que votan de 18 hasta 102 años, o se sectoriza, la ficha técnica, de acuerdo a, antes existía una especie de, Carlos, de código deontológico, que este café es más bueno, me dijeron a mi casa hoy, ¿no? El código deontológico es que uno tiene que decir, bueno, esta es la muestra tal, fueron tantas, tantos, tantos dieron sí, tantos dieron no, tantos dieron si no, esto, este, el tamaño de la muestra, ahorita no cualquiera dice, las encuestas dan a María Corina, que si las encuestas están dando al Conde del Guacharo, que esta dio a Capribe, y entonces ahí voy a eso, porque, que orienta la toma de decisiones, pero, y entonces veo que hay como preferencia, en la encuesta por el Conde del Guacharo, María Corina, en ese orden, Caprile de Radrocchi, Manuel Rosales, y aparece como en el quinto por ahí, es que viene apareciendo Carlos Prósperi. Pero fíjate que ahí, ahí caigo en el tema de lo que te estaba comentando, ¿no? Cuando tú ves, las que tienen ahí una mediana ficha técnica, que no muchas la tienen, te hablan a veces de un universo de mil personas, pero tú ves la foto, de una concentración de Carlos Prósperi, y solamente en una concentración, en un municipio, hay mil, dos mil personas, entonces, este, estamos hablando, de cómo se refleja la realidad, a través de eso, de palpar, de ver a las personas, de ver a la gente que está acompañando, a Carlos Prósperi, en su, en su recorrido por el país. Sí, eso es además, muy, pero muy, importante, y bueno, de cara a, este proceso. Ayer, ayer decía, José María Casal, que hizo ya otro contacto, este es otro contacto que hizo, con el Consejo Nacional Electoral, porque todo parece indicar, de que sí, el Consejo Nacional Electoral, le va a dar una especie, de un pequeño, dicen ellos, apoyo técnico, a las elecciones primarias, esto le ha gustado mucho, a mucho, en especial a María Corina, y ella dice, que si por ahí, hay algo que huela, al Consejo Nacional Electoral, ella no participa, ustedes si están claros, que puede haber un apoyo técnico. Claro, de hecho, todo, del Consejo Nacional Electoral. Todos los partidos políticos, que están, digamos, inscritos, bien sea, en la plataforma unitaria, o, que han manifestado su intención, de participar, en la elección primaria, han designado, testigo, es decir, cada organización política, Bueno, ahí son campeones los ADECO, hijo. Ajá, cada organización política. Los ADECO decían que, mira, en el padrón electoral, en la organización, en las mesas, es más, llegaron a decir cosas más graves, de los ADECO. Claro. Decían, los ADECO ganan las elecciones, en la urna, ahí. Vamos a hacer la pausa, Carlos, y al regreso, seguimos conversando contigo, aquí, en Aplomo Limpio. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Nails by Lucy PF, la mejor opción para lucir como una reina. Tenemos el mejor servicio en manicura y pedicura, sistemas acrílicos con reconstrucción de uñas en resina, esmaltado semipermanente, sistemas en poligel, sistemas en resina, y mucho más. Contamos con un servicio de calidad al mejor precio. Y lo mejor de todo, trabajamos a domicilio. Agenda tu cita a través del 0414 652 2718 o llama al 0412 145 6498. Nails by Lucy PF, la opción ideal para lucir como una reina. El buen vestir y elegancia para caballeros y niños lo consigues en creaciones Don César y Petronio, los pioneros en el sistema de alquiler de trajes, smoking y artículos de vestir para matrimonios. 15 años, graduaciones, primera comunión, presentaciones especiales, y tu fiesta empresarial. Son más de 40 años en el arte del vestir. Nuestra maestría se traduce en la mejor asesoría para que luzcas atractivo, distinguido y a la moda. Don César y Petronio, en la calle Zamora, sector centro de Punto Fijo. Hospitalidad, confort, distinción, atención personalizada, a la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Alí Primera. Fin del Espacio Publicitario. Seguimos con Aplomo Limpio. Ya estamos de regreso ya en Aplomo Limpio, recuerden que el programa de información se transita por Falconía, canal 6 de intercambio, de lunes a viernes, desde las 8 y hasta las 9 de la mañana. Carlos Sánchez, abogado, dirigente político, de una importante trayectoria dentro de las filas de acción democrática en el municipio de Calde y Humana, es nuestro invitado. Quisiéramos entonces consultarlo ahora, ese proceso de primaria, el día 22, y además de eso ya es casi seguro, que hay un aporte mínimo, por lo menos, un apoyo mínimo, no digo aporte, apoyo mínimo, del Consejo Nacional Electoral, que le guste o no le guste a mucha gente, ese es el órgano legal, electoral de este país. No hay otro. No podemos soslayar la figura del Consejo Nacional Electoral. Se ha pedido apoyo técnico-logístico en dos aspectos fundamentales, que es el uso de los centros de votación, que son vitales, que están bajo el control del CNE, no podemos hacer uso de esas sedes físicas, si no es en concordancia y en acuerdo con el CNE. Es imposible hacerlo. Como ya se ha manifestado, tampoco existen los recursos financieros, para manejar sedes alternativas que no sean las que ya tiene el Consejo Nacional Electoral. Y ni se sabe, Carlos, había que explorar esa situación, el aspecto de seguridad. Es una contienda que a veces puede acalorarse. Entonces, no sabemos si se solicita el apoyo al Consejo Nacional Electoral, cuidado si también, entonces, que participe el Plan República, para la seguridad de los centros. El tema que se ha presentado con el Plan República es que el Plan República, evidentemente, en eventos electorales, ha excedido los límites de sus competencias. Totalmente de acuerdo contigo. Porque el Plan República no está... Ha cometido demasiados excesos. El Plan República no está para controlar elecciones. O sea, el Plan República está para prestar apoyo de seguridad y de orden público. Nada más. Correcto. Estamos totalmente de acuerdo. Y bajo la solicitud de los civiles que estén presentes en el centro electoral, que son la autoridad, según la ley orgánica de procesos electorales, recae sobre el presidente de la mesa. No como esta figura que se ha venido manejando en las últimas elecciones, en los últimos años, de una figura de un coordinador del CNE que se atribuye funciones de ser el jefe. Parafraseando un poco a la primera, cuando dicen que un comisario en la costa manda más que un general, un teniente en un centro electoral manda más que un general. Precisamente, pero no está dentro de las funciones o las facultades que ellos tienen por ley. Claro, esas son cosas que se van a analizar porque pudiera ser también, no se sabe, puede escapar de la situación. Recuerda que los venezolanos somos, somos, ¿verdad? Muy fogosos en esto de las elecciones. que pudiera presentarse algún incidente dentro de la misma oposición. Dentro de la misma oposición pudiera presentarse algún incidente. Sí, porque recuerda que... ¿Quién lo va a controlar? Como tú bien lo dices. Tiene que ser un cuerpo de seguridad del Estado. Como tú bien lo dices, la fogosidad, ¿no? Sí, exacto, la pasión, la pasión. La pasión que le va a poner cada quien a su candidato. Sobre todo a los adecos. Bueno, nosotros siempre somos como que muy pasionales, ¿no? Con el tema político, nos gusta trabajar, nos gusta hacer, nos gusta estar presente allí en la candela política, como dijo Rómulo Betancourt. No es lo mismo ver la candela política de lejos, de afuera, tratar de apagarla de afuera, que estar aquí al frente, al lado. Esa es una frase muy célebre, muy usada. Rómulo Betancourt, por cierto, cumplió creo que 115 años de su natalicio. Ahora, la gran pregunta, Carlos, viene el proceso el 22 de octubre, ¿qué garantiza que quien pierda trabaje por el candidato ganador? En el caso, ganó, vamos a hacer un ejemplo hipotético, un ejemplo hipotético, ganó Carlos Prosper. ¿Qué garantiza que la gente de Primera Justicia, que la gente de Un Nuevo Tiempo, que algunos sectores de COPEI o la gente de Voluntad Popular, vaya a dedicarse en cuerpo de ama a trabajar por esa candidatura, la cual perdieron un proceso? Creo que la conciencia que tienen todas las organizaciones políticas y en general todos los ciudadanos en Venezuela de que tenemos que trabajar por un interés superior ya en el momento que se produzca la elección primaria y que se elija un candidato o candidata pudiera ser mujer, ¿verdad? No descartemos. A partir de ese momento todas las organizaciones que hacen vida opositora se tienen que centrar en trabajar en la figura de esa persona, que no es una persona, es digamos el liderazgo o la representación de todos nosotros. ¿Me explico? Entonces, esa legitimidad, esa legitimidad de origen que va a obtener a través de una elección primaria va a hacer que eso se convierta en un fenómeno que donde todo el mundo va a prestar apoyo y donde todo el mundo se va a motivar a seguir participando. Estas elecciones primarias yo invito a la gente, a los ciudadanos a que se la tomen para ello, a que la hagan propia, a que investiguen, a que revisen quiénes son los candidatos, qué es lo que proponen, cuáles son las expectativas y por supuesto y por supuesto vayan a la primaria, voten y elijan porque ese es el empoderamiento que se le quiere dar al ciudadano. Sí, ahora, Carlos, todo parece indicar que van a participar en esas elecciones del 22 de octubre de la oposición muchos candidatos, se habla de más de 20, solamente se conoce ya en la opinión pública de nueve partidos, entre algunos partidos nuevos y otros judicializados que van directo, no van a pasar, no se van a contar con la Comisión Nacional de Primaria y es el caso, por ejemplo, de Alianza de Lápiz, el partido de Nínguez, Evan, los partidos judicializados, la Acción Democrática de Bernabé Gutiérrez, el otro COPEI que no sé de quién es el otro y otra serie de partidos que no van entonces a contarse, pero sí están expresando de que o se van a contar o van entonces o apoyar a otros candidatos antes del proceso primario. Cada quien debe asumir la responsabilidad de sus actos, quienes no se midan en la elección primaria evidentemente van a quedar identificados ante la opinión pública como factores de división. Ahora, la responsabilidad nuestra, la responsabilidad con la que actúa Acción Democrática indica que el sentido común es participar en la elección primaria. La elección primaria, como lo ha dicho Jesús María Casal, está abierta a todo aquel que quiera participar, incluyendo, como ya comentamos, las personas que están inhabilitadas. O sea, se les va a brindar igualmente la oportunidad de participar porque ya se va a poner la decisión, digamos, en la soberanía del pueblo. Sí. Fíjate que tenemos mucha experiencia. Nosotros los los venezolanos inventamos las elecciones prácticamente en el mundo, las exportamos, además, para varios países y sabemos mucho de estas elecciones. Entonces, hemos hecho muchas cosas. Sobre todo un partido como Acción Democrática que es pilar fundamental de la democracia y las elecciones. que el que hace la ley puede hacer la trampa también. Entonces, ¿qué garantiza que cumplan su palabra? Muchos dicen, bueno, hay partidos, hay dirigentes políticos, organizaciones políticas que no se les cree, pero no participan, ahora pierden y se lanzan posteriormente. ¿Y qué garantiza? Un contrato registrado, un contrato notariado. Mira, hasta el momento. Porque si no, entonces, vienen y no participan, se lanzan, o si no, se retiran entonces al reposo del Guerrero o a los cuarteles de invierno y no participan. Mira, en el cronograma electoral que se publicó para las elecciones primarias hay varias fases que todavía faltan por complementación. Primero, viene una fase de inscripción donde las personas ya que han manifestado su voluntad y su intención deben formalizar su inscripción ante la Comisión Nacional de Primaria. Hay algunos reglamentos posteriores que van a complementar el reglamento marco de elecciones primarias que ya se sacó, que también tiene una fecha tope, creo que es hasta el mes de abril. Quizás por allí vengan algunas series de regulaciones con respecto a este tema debemos dar ya entonces un voto de confianza a la Comisión Nacional de Primaria que está haciendo un excelente trabajo. Mucha gente se lo está dando y hemos visto cuando vimos el cronograma que ellos anunciaron el pasado 15 de febrero lo veían parecidas como una elección de verdad presidencial en cuanto a todos los laxos, inclusive los laxos entonces para los días de campaña electoral, los tipos de campaña, por ahí vienen hasta además ciertas regulaciones porque está adaptado muy parecido ese proceso es muy parecido a una elección presidencial porque está adaptado a la ley orgánica de procesos electorales cumpliendo y respetando cada una de las pautas que allí se establece. Bueno Carlos, muchas gracias de verdad, vamos a estar muy pendientes de todos ustedes, gracias por haber venido al programa, nos despedimos hasta mañana cuando a partir de las 8 estaremos nuevamente con ustedes. Que pasen ustedes un excelente día y nos vemos mañana. ¡Gracias!